Y atención conductores, este lunes comenzará el periodo de sanciones de la medida de pico y placa para vehículos particulares en el Valle de Aburrá. Quienes no cumplan con la restricción deberán pagar la multa por más de 447 mil pesos y su vehículo será inmovilizado. Solo en Medellín se hicieron 594 comparendos pedagógicos a personas que incumplieron la medida de pico y placa en las primeras dos semanas. Este lunes el dígito con el que comienza la medida es cero, el martes uno y así sucesivamente. Es importante recordar que en caso de cumplir con las condiciones dadas en el decreto, las solicitudes para estar exentos se deben tramitar en la página web de la Alcaldía de Medellín. Algunas de las vías exentas son la Autopista Sur, la Avenida Regional, la Avenida Paralela, la Avenida Las Palmas, entre otras. Autopista Sur, la Avenida Paralela, 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 la Avenida Paralela